El Lamborghini Aventador murió. Aún así, tuvo una buena vida. Existió desde el 2011, así que 11 años. Es una locura. La última versión fue el último. 780 caballos de fuerza. Y qué cosa tan impresionante. Pero ese es el pasado, veamos hacia el futuro. Al nuevo Aventador. Que no será llamado Aventador, pero será el reemplazo al Aventador. Y les diré todo lo que tienen que conocer de ese auto en este video. Y les mostraré cómo creo que se verá. Porque soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Buy, sell, car wow. Cómo sé que habrá un reemplazo al Aventador. Bueno, claro que tendrá un coche insignia, ¿verdad? Pero también por esto. Es una foto de un prototipo que están probando. Y es un prototipo de Lamborghini. Y puede que piensen cómo sabes que no es un reemplazo para el huracán. Porque es el reemplazo del Aventador. Bueno, vean el tamaño de esta cosa. Es demasiado largo y demasiado ancho para hacer el reemplazo del huracán. Y hay otras pistas en el diseño. Si ven el frente del coche, la forma en que está esculpido alrededor de los faros. Ya sé que está muy camuflajeado, pero si ven eso. Y después lo comparas al frente del concepto Terzo Milenio. ¿Ven el contorno? Está cerca, ¿verdad? Además, si ven el scoop en el techo y las grandes tomas de aire por las puertas, ¿a qué se parece? Es como el Cian. Después ves la parte de atrás, notarás que las luces traseras y difusor son como los del Centenario. Sí, este es definitivamente el reemplazo del Aventador. Y estoy bastante seguro que el coche de calle cuando sea revelado se verá bastante como esto. Sí, pensaste que el Aventador se veía impresionante cuando fue revelado por primera vez. Esto te volará la mente. Pero solo han visto un ángulo. Hay más en un momento. Y es igual de increíble de cualquier lado que lo veas. Ahora hablemos del motor. Y tal vez estén preocupados porque muchos fabricantes los hacen más pequeños haciendo los híbridos. Y sí, Lamborghini sí hará híbrido el reemplazo del Aventador. Sin embargo, no necesariamente será pequeño. Stefan Winkelmann, el jefe del Lamborghini, ha dicho que el reemplazo del Aventador será un V12. Aunque de todos modos será hibridizado. Y esto es parte de un plan en que Lamborghini se asegurará de que todos sus modelos desde el 2024 tendrán alguna forma de hibridización. Pero bueno, de vuelta al V12. Verán, el Lamborghini le ha puesto a sus modelos insignias un motor V12 por casi 60 años. Incluso en 2024, Lamborghini celebrará 60 años de fabricar motores V12 de producción. El primero se lo pusieron al 350 GT y desde entonces lo tuvo el Miura. El Countach tuvo uno. El Diablo tuvo uno. El Murciélago también. Y los Aventadores tuvieron uno. Y también lo tendrá su reemplazo. Hasta ahora, el V12 más potente que ha producido Lamborghini está en el Cian. Así que esencialmente es el V2 atmosférico de 6.5 litros del Aventador. Solo que lo subieron hasta 785 caballos de fuerza. Pero eso no fue suficiente, así que le pusieron un motor eléctrico. Que tiene 34 caballos de fuerza, así que combinado, el Cian tiene 819 caballos de fuerza. Ahora, Lamborghini no solo pondrá esa unidad al reemplazo del Aventador. Stefan Winkelmann dijo que eso no pasará. Fabricarán un V12 totalmente nuevo para el nuevo coche. Y pueden apostar que será más potente que cualquier cosa anteriormente. No solo el motor será nuevo, también el sistema híbrido. Verán, el Cian no usaba una batería normal, usaba unos supercondensadores y son muy buenos porque unos son livianos, todo el sistema pesaba como 34 kilogramos, y pueden descargar su potencia muy muy rápido, para un boost instantáneo. También pueden cargarse muy muy rápido. Pero lo que no son tan buenos, es un boost sostenido en periodos de tiempo más prolongados. Las baterías, mientras que son más pesadas, son mucho mejor para eso. Les diré que otra cosa son mejores las baterías. Reducir tus emisiones. Especialmente en el nuevo ciclo de conducción europeo. Y Lamborghini tiene la meta de reducir sus emisiones por 50% para el 2025. Así que, toda su línea se convertirá en híbridos enchufables. Incluso en el futuro, tal vez como en 10 años, lanzarán un hiperdeportivo totalmente eléctrico. Pero eso falta mucho todavía. Ahora, Lamborghini ya ha probado con híbridos enchufables. En 2014, reveló esto. El concepto Asterion. Es un gran turismo con un sistema híbrido enchufable. Sin embargo, el proyecto fue descontinuado porque querían enfocar toda su atención en fabricar la SUV Urus. Y qué idea de negocio tan brillante fue esa. Porque el Urus es el coche más vendido del Lamborghini. Lamborghini. Incluso conozco a alguien que le encantan los Urus. Sí, él. ¡Jaja! ¡Todo el día, todos los días! Pero bueno, el Asterion utilizaba el V10 atmosférico de 5.2 litros del Huracán. Solo que lo complementaba un solo motor eléctrico y tenía dos motores eléctricos más en el eje delantero. Y los motores eléctricos combinados producían 300 caballos de fuerza entre ellos. Y te daba una autonomía de pura energía eléctrica de 50 kilómetros. Pero cuando le agregabas los 610 caballos de fuerza, de ese motor V10 tenías 910 caballos de fuerza. Aunque este era un autoconcepto y las cifras de rendimiento de autos conceptos siempre son un poco optimistas. Así que, ¿qué significa para el aventador híbrido? Bueno, tal vez adoptaran una configuración similar al del Asterion. Verán, esa configuración es similar al Ferrari SF90. Y el SF90 usa un V8 biturro de 4 litros acoplado a un motor eléctrico y dos motores eléctricos en el eje delantero. Y combinados, esos motores eléctricos producen 220 caballos de fuerza. Y el motor de gasolina 780 caballos de fuerza para unos 1000 caballos de fuerza. Y ya sabemos que el siguiente V12 del Lamborghini será más potente que en el del Cian, que hace 785 caballos de fuerza. Así que hará por lo menos 800 caballos de fuerza solo de su motor de combustión interna. Y pueden apostar que los tres motores eléctricos del Lamborghini generarán más que los 220 del Ferrari, para que obtengas una potencia combinada de más de 1000 caballos de fuerza. Así que más que el Ferrari SF90. De hecho, el Lamborghini claramente se ha basado en ese coche cuando desarrollaban el reemplazo para el aventador, porque han estado probando un SF90 afuera de la fábrica del Lamborghini. Lamborghini no solo está interesado en superar a Ferrari en cuanto a las cifras de caballos de fuerza. Va a querer ganarle con prestaciones en la pista. Así que el Ferrari SF90 puede hacer el 0 a 100 en 2.5 segundos. Y yo ya le he tomado el tiempo en el cuarto de milla en 10 segundos exactos. Así que pueden estar seguros que el reemplazo del aventador será un poco más rápido. Así que 0 a 100, 2, tal vez 2.2 segundos. El cuarto de milla intentarán hacerlo abajo de la barrera de 10 segundos. Pero todavía les falta. Lo más rápido que yo he conseguido de un Lamborghini SVJ en unos arrancones es de 10.4 segundos en el cuarto de milla. 0.4 segundos es bastante. Ahora, una de las formas que puede compensar ese tiempo es con la caja de cambios. En el aventador actual tienes una caja manual robotizada de embrague simple de 7 velocidades. Y cuando lanzas el coche es tan brutal, solo tira del embrague y a veces sobregira sus llantas, que te hace perder unas décimas de segunda en el cuarto de milla. El coche nuevo tendrá un sistema de doble embrague que puede lanzarse mejor. Además, lo ayudará esos motores eléctricos en las llantas delanteras, porque los motores eléctricos pueden monitorear su entrega de potencia mucho mejor que lo que puede hacerlo el motor de gasolina. Así que puede disminuirlo un poco para reducir el giro, así que siempre estás en el límite de tracción, que es perfecto para lanzarse. Y el reemplazo del aventador necesitará poder controlar su potencia, porque sé que empezará con mil caballos de fuerza. Pero clásico Lamborghini, a lo largo de la vida del coche, la potencia se incrementará continuamente. Lo hacen con todos sus modelos. O sea, hasta con el aventador actual empezó con 700 caballos de fuerza. Después lanzaron el SB que tenía 750 y después llegó el SBJ con 770 caballos de fuerza. Y ahora este último, el Ultimae, tiene 780 caballos de fuerza. ¿Y qué les parecería verme en unos arrancones con esos autos? ¿Eh? ¿Sí? Si quieren, denle clic ahí arriba o siguen el link abajo en la descripción. Es una carrera épica. Ahora, usualmente los fabricantes esperan un rato después de lanzar un coche, para sacar uno de edición especial con un poco más de potencia. Pero Lamborghini tal vez debe hacer un poco más rápido con el reemplazo del aventador. Por esto. O sea, parece un Ferrari SF90 y lo es. Pero es una versión de edición especial llamado el VS, que tendrá un poco más potencia. Así que Lamborghini no va a querer sacar su nuevo aventador y quedar con el segundo auto más potente de su clase, ¿verdad? Pronto lanzarán versiones de edición especial. Y si quieren saber cuáles son esas versiones especiales exactamente, tienen que seguir este canal. Así que asegúrense de suscribirse y prendan la campana de notificaciones. Y en cuanto tengamos información de esos coches, se los diremos. Obviamente antes de que Lamborghini saque las versiones de edición especial, tiene que sacar el coche primero. Así que ¿cuándo llegará? Bueno, Lamborghini ha dicho que revelará su primer auto híbrido en 2023. Pero tal vez no será el reemplazo del aventador. Es más probable que sea una versión renovada del Urus. Que usa el sistema híbrido del Porsche Cayenne Turbo SE Híbrido, como sea su nombre. Pero bueno, ese coche tendrá como 780 caballos de fuerza, así que será bastante potente. No, te tendrás que esperar hasta el 2024 para el reemplazo del aventador. Así que ¿cuánto costará cuando por fin salga? Bueno, si te acuerdas cuando salió a la venta el aventador original en el 2011, ese empezaba desde los 250 mil libras. El SBJ cuesta 350 mil libras. Ferrari SF90 cuesta 380 mil libras. Así que es muy probable que el reemplazo del aventador llegue a las 400 mil libras. Gracias. 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 Gracias.